La persona que arrolló y mató a Álex Ospino, hermano de la periodista Cati Ospino, se entregó ante las autoridades. En las próximas horas será judicializado ante un juez de control de garantías. Efectivamente, nosotros hicimos esta mañana una presentación voluntaria. De hecho, ya este muchacho se había presentado junto con sus familiares al día siguiente a la ocurrencia del hecho. Policía judicial que adelanta la investigación tiene conocimiento pleno de su identidad, su nombre, su dirección. Hemos estado prestos a colaborar con la Administración de Justicia en todo momento. Efectivamente, podemos indicarle tanto a la prensa, a la comunidad de Valledupar, que esta persona no venía en estado de embriaguez. Por ahora vamos a amenazar reserva judicial del nombre de la persona. Ya se conoce a través de las actividades investigativas, pero es un tema de seguridad para el ciudadano también. ¿Qué sí quiero dejar preciso que debemos señalar? Primero, la omisión de quien debía detenerse en la vía es del ciudadano que conducía la motocicleta. El lugar exacto es la calle 22C con carrera 18. Quien le corresponde el par es a quien viene sobre la calle. En vía doble vía no hay invasión de carril porque puedes adelantar o puedes esquivar. Y tú conoces perfectamente el sector y sabes que el sector está lleno de huecos. Lo que tenemos hasta el momento es que la causa del accidente es la inobservancia del par. Es la única causa objetiva que hay hasta el momento y es la hipótesis que se puede manejar desde este momento. Los elementos materiales probatorios indican que esta persona, primero, llamó a la policía. Segundo, estuvo en el sector por más de 40 minutos y la policía arribó después de una hora. Las ambulancias llegaron casi que a los 5 minutos. Ahí estaba la persona. Hay testigos de que la persona permaneció por más de 35, 45 minutos en el sector. Una persona resultó herida. ¿Iba a buscar el vehículo en el parqueadero? No, no iba a buscar el vehículo. La persona al parecer ingresó de forma ilegal al parqueadero donde está incautado el vehículo. Y muy cerca del vehículo fue herido por uno de los guardas de seguridad. Queremos saber y que las autoridades nos digan si fue para abrir el vehículo y sacar lo que hay dentro o si iban a rescatar el vehículo. No sabemos, en realidad son apenas informaciones tempranas que tenemos. Una petición a quien regenta la administración de ese parqueadero para que diera los pormenores de esa información que estaba manejando la prensa. Es inexacta, no tiene nada que ver ni siquiera con la persona que yo defiendo. Y creo que es un hecho totalmente aislado del cual ya se dio a conocer qué fue lo que pasó. Hay denuncia por parte del administrador del parqueadero que se trata de un tercero que estaba intentando sacar una motocicleta. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.